Tauro, te doy la bienvenida a tu lectura de las cartas de tarot sobre dinero, relaciones y salud. Recuerda que es una lectura general. Si es que algunos mensajes no se corresponden o tu vida, déjalos fluir al universo porque puede que le sirvan a otras personas. Y es una lectura atemporal, no importa la fecha en que veas este video. Lo importante es que el mensaje ha llegado a ti. Por alguna razón, no existen las coincidencias, así que quédate conmigo hasta el final. Qué linda manera de comenzar la lectura. Qué linda manera de comenzar esta lectura con esta emperatriz maravillosa. Parece que hay mucha generación de bendiciones desde tu parte. Mira, esta emperatriz me habla de generación, de tener hijos también me puede hablar, pero también de generación de bendiciones como dinero, salud. Por otra parte, este page de espadas me puede hablar de alguien de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Ya vamos a ver de quién se puede tratar, aunque también me puede hablar de ciertas angustias o preocupaciones. Pero tranquila, que ya vamos a ver, o tranquilo, porque ya vamos a ver de qué se trata. Y por último, este cuatro de bastos, una carta maravillosa que me habla de unión, me habla de apoyos, me habla de ayudas, me habla del grupo familiar también. En materia de dinero, parece que estás generando riqueza, estás generando dinero. Estás generando también oportunidades. ¿Para quién? Para tus hijos, para tus nietos, si es que los tienes. Me puede hablar también de practicar el ejercicio de la docencia, también del cuidado. Si es que tú eres médica, médico, si tú te dedicas a la enfermería, si tú te dedicas a la docencia, es una gran lectura. Me dicen las cartas que vas a encontrar mucho apoyo, muchas oportunidades para iniciar un trabajo en otra escuela, por ejemplo, en un hospital o para hacer algún tipo de actividad relacionado con los temas que te indiqué. También me puede hablar de actividades artísticas o creativas en materia de relaciones. Parece que hay una relación muy fuerte, muy, muy grande con hijos, con nietos, con sobrinos, con personas menores. En particular, si son de signo géminis, de signo libro, de signo acuario. Yo te veo siendo la piedra fundamental de esta unión familiar. Y en materia de salud, me dicen las cartas que si tú estabas esperando un embarazo, hay buenas noticias. Parece que hay buenas noticias de fertilidad. Las cosas están muy bien. Parece que hay apoyo porque al parecer para estas personas han tenido ciertas dificultades de fertilidad. Pues ahora parece que la situación está mejorando y mejorando mucho. Obviamente no es para todas las personas. Ya vamos a hacer otras lecturas. Para mi gente maravillosa de Tauro. Tauro, qué bonitas cartas, ¿ah? Qué bonitas cartas. Me gustan. Tauro, me aparece este sumo sacerdote. Una carta que me habla de compromisos. Una carta que me habla de conexión mucho con la divinidad también. Por otra parte, este siete de oros me indica que tú has tenido perseverancia, paciencia. Y por último, este cuatro de oros. Una muy bonita carta que me habla de atesorar, de guardar. Mira que me aparece el cuatro de bastos y el cuatro de oros. Nos parece que el número cuatro va a ser importante para ti. En particular a nivel de familia y de relaciones. Pero ya vamos a ver también los números de la suerte, ¿no? Mira, en materia de dinero y de trabajo parece que hay un contrato. Hay un contrato de trabajo. Las cosas están muy bien. Has esperado muchísimo tiempo para que se dé este contrato. Pues ahora es un contrato a largo plazo. Te van a contratar y tú vas a atesorar mucho ese trabajo. Así que mis felicitaciones. En materia de relaciones parece que hay una unión muy fuerte con esa persona menor. Muy, muy fuerte. Esa persona quizás estaba alejada por mucho tiempo. Ha estado estudiando en otra ciudad, en otro país. Quizás viajó. Y ahora pues hay un reencuentro. Yo veo que las cosas están muy bien y tú estás atesorando esta relación. Por último, en materia de salud, pues parece que visitar al médico ha sido fundamental para este proceso de mejoramiento de la fertilidad. Tú has estado esperando muchísimo. Ha sido un proceso largo. Y ahora viene la espera para tener ese bebé. Y yo veo que tú estás, claro, atesorando mucho esa idea de que llegue ese bebé a tu hogar. Obviamente no es necesario que sea hijo tuyo. Puede ser un hijo de una hija tuya, un hijo de un hijo tuyo, sí, o un sobrino que llegase a tu vida. Pero yo veo que las cosas salen muy, muy bien. Así que vamos a ver qué más me dicen las cartas para complementar esta primera lectura. Sí, hay contratos. Felicitaciones. Yo veo que las cosas están muy bien. Una lectura bastante, bastante bonita. Por una parte me aparece, mira, este tres de copas. Es una carta que me indica que hay contratos, que hay acuerdos. Por otro lado, este seis de espadas me indica que la situación previa había sido un poquito desastrosa, un poquito con malas experiencias. Bueno, pero es la situación previa. Ahora estás avanzando hacia una situación mucho más favorable. Y este paje de bastos, una carta que me indica que hay mucho entusiasmo. No solo que tesoras de esta situación, sino que hay mucho entusiasmo por comenzar. En materia de dinero y trabajo, pues bien, ese trabajo, felicitaciones. Quizás has estado sin trabajo por algún tiempo o con problemas en tu trabajo actual, dificultades, temas de acoso, molestia dentro del trabajo y querías cambiar. Pues ahora se te dan las oportunidades y todo sale muy bien. En materia de relaciones, pues parece que habías sufrido mucho que esta persona estuviera tan alejada de ti y ahora se vuelven a reencontrar. Felicitaciones. Y en materia de salud, yo veo que las cosas están muy bien. Te veo además muy comprometida, muy comprometido con este embarazo. El embarazo es a término. Todo va a salir muy bien. Así que mis felicitaciones, muchas bendiciones para ti y para tu familia. Pero si no ha resonado mucho contigo esta primera lectura, vamos a hacer una segunda. Hay cientos de millones de personas de tu signo en el mundo. Es imposible que todos compartan el mismo destino. Por eso hay que sacar varios mensajes. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas, tienes varias alternativas. Hago lecturas de tarot en vivo gratis. También me puedes describir por si lo que tú quieres es una lectura privada. Y por último, te puedes convertir en miembro del canal. Y así tienes beneficios exclusivos. Vamos a ver qué me dicen las cartas en esta segunda lectura. Tauro. Tauro, ¿cómo estamos? Tauro, mira que el 4 te está siguiendo. Te está siguiendo el 4. Parece que el número 4 va a ser importante para ti. El 4 de oros. Mira que ya me salió. Ahora también el 6 de copas. Y el 10 de oros. Parece que llega un gran tesoro hacia ti. Tauro, parece que llega un gran tesoro hacia ti. Y tú, y tú por fin lo recibes. Mira, este 4 de oros me habla de atesorar, de guardar. Tú tenías guardada ese deseo de recibir este dinero. Atesoras tu trabajo. Atesoras tu educación, tu formación. Y este 6 de copas me habla mucho de relación con el pasado. Ya vamos a ver en qué sentidos. Pero me habla mucho de conexión con ese pasado. Por último, este 10 de oros es una carta que me habla de un tesoro que llega hacia ti. Un montón de bendiciones. Puede hablarme de un montón de dinero también, claro. Y empezando por el tema del dinero. Me dicen las cartas que parece que hay un bono. Algún pago adicional por el trabajo que tú has hecho. Pero yo te indico que es el trabajo que has hecho porque esta carta se relaciona con el pasado. También me puede indicar que tú empiezas a recibir tu pensión, tu pensión jubilar, por el trabajo que has realizado. También me puede hablar de una liquidación, de un trabajo que hiciste en el pasado. Y por último, me puede hablar también de recibir una pensión alimenticia para tus hijos. Porque esta carta, además de referir al pasado, también refiere a la infancia. Así que puede ser cualquiera de eso. En materia de relaciones, parece que hay una relación muy, muy bonita con hijos, con nietos, con juventud en general. Una relación que tú atesoras mucho. Y eso es muy agradable para ti. Es lo que puedo decir de esta lectura. Va a venir también mucho amor de esos hijos o de esos nietos o de esos sobrinos. O de esos alumnos tuyos también puede ser. Y en materia de salud, me dicen las cartas que viene salud hacia ti. Tú has estado atesorando mucho tu salud. Te has estado esforzando por tener una buena dieta. Una buena calidad de vida, buena calidad del sueño, actividad física. Y eso va a repercutir poderosamente en que tengas una buena salud. Además, claro, de visitar al médico con regularidad. Vamos a ver qué más me dicen las cartas. Hay una pena que llega en estos días. Pero vamos a ver por qué. Si la situación estaba tan buena, ¿por qué viene esta pena? Ya, no es nada serio, nada complicado. Mira, me aparece el 5 de copas. El 5 de copas me habla de tener pena por algo. Una cierta tristeza. En otras barajas, esta carta se representa con una persona llorando porque 3 copas se cayeron. Y mira que aquí me aparece el número 3 también. El 3 de espadas que me habla de tristeza, de dolor en el corazón. Pero yo te decía que no te preocuparás porque me aparece inmediatamente la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es una carta fenomenal que me indica que las cosas cambian, pero así de manera abrupta a tu favor. Que no sabemos de dónde viene esa suerte, pero llega hacia ti. En materia de dinero y de trabajo, al parecer tú piensas que esta persona no va a pagar la pensión alimenticia, que el Estado no va a pagarte. Has estado sufriendo mucho porque parecía que las cosas no se iban a dar. Has estado sufriendo mucho porque esa empresa donde trabajaste se negaba a pagarte la liquidación. Pero mira, viene un cambio de suerte y es lo que trae el dinero. También te has esforzado obviamente y hay una legislación que están cumpliendo y por eso llega el dinero hacia ti. En materia de relaciones, parece que con este chico, con esta chica algo le ha ocurrido. No es algo demasiado grave. Yo creo que es una desgracia con felicidad, como decimos de mi país. Quizás una pérdida de dinero, pero tú le puedes ayudar. Quizás un pequeño accidente y tú le vas a estar pendiente de cuidar a esa persona y se va a recuperar. Como te digo, viene un golpe de suerte muy positivo y las cosas van a salir bien. En materia de salud, me dicen las cartas que pese a que tú te estás cuidando mucho y le inviertes mucho tiempo y mucho esfuerzo a tu salud, parece que llega algún problema de salud pequeño, pero sí te preocupa. Quizás algún síntoma que te preocupa, pero vas al médico y el médico inmediatamente va a encontrar el mejor tratamiento para ti y vas a poder avanzar. Las cosas van a salir muy bien. Esta rueda de la fortuna, pues como que termina borrando estos pequeños problemas que podrían presentarse. ¿Qué más me dicen las cartas? Sí, veo preocupación, veo angustia por esa situación, pero créeme que las cosas van a salir muy bien. Hay recuperación. ¿De acuerdo? Mira, me aparece por una parte este paje de copas, una carta que me indica que hay latidos de tu corazón. Está como nerviosa la situación. También me aparece este 7 de bastos, una carta que me habla de ciertas críticas, de ciertos comentarios. Y por último, otro 7, esta vez el 7 de espadas, que me habla de recuperar algo y de hacer un cierre de algo. ¿Ok? En materia de dinero y de trabajo, al parecer, hay un cierre ya por fin de esa situación de desempleo, de esa situación de falta de recursos porque no te pagaban las pensiones, de esa situación de falta de recursos porque no te pagaban la liquidación. Se hace ese cierre por fin a esta situación que te había preocupado tanto tiempo. Al parecer, ojo, esta situación de pago, en particular si es liquidación o si es pensión alimenticia, se da no solo a través de la justicia, sino a través de un acuerdo, de un acuerdo entre las partes y no vas a recibir la totalidad, sino una parte. Una parte significativa, sí, pero no la totalidad. Parece que esa persona que te debe, pues no tiene los suficientes ingresos y trata de llegar a un acuerdo contigo. Por favor, a negociar fuerte. Pero yo veo que recibes una parte importante. En materia de relaciones, parece que este chico, esta joven, esta persona con la que tú querías encontrarte y vas a encontrarte, parece que ha estado pasando por problemas en los que tú puedes intervenir para de alguna manera corregirle, corregir a esa persona. Tú como persona adulta, pues le vas a dar ciertos comentarios, ciertas guías para que pueda tener una vida más favorable, más agradable. Y esa persona y tú van a poder reconciliarse y van a poder salir adelante juntos. Como te digo, esta persona ha estado pasando por problemas y tú le vas a ayudar. Y en materia de salud, me dicen las cartas que vas a poder recuperarte. Esta situación de salud es simplemente un susto. El médico sí te va a decir, quizás tú te pasaste un poquito de la raya con el tema de la dieta y has estado con las defensas un poquito bajas o alguna situación que el médico va a corregir. Por favor, siempre acude al médico en materia de salud. Las cosas van a estar muy bien. En general es una lectura que me trae ciertas recomendaciones, ciertas advertencias, pero en general es bastante positiva. Vamos a ver una tercera lectura por si las primeras dos no han resonado contigo. Algunas personas suelen decirme que les resuenan dos o incluso las tres lecturas. Veamos si es tu caso. Por favor, recuerda ponerle un me gusta a este video, compartir los videos del canal con tu familia, con tus amigos, para que el mensaje llegue a más personas. Y también te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. Tauro, Tauro, seis de espadas. Por fin dejas el dolor, por fin dejas la tristeza y avanzas. Llega un avance hacia ti y eso debes decir amén. Mira que este seis de espadas me habla de ese avance, me habla de ese recorrido en el que vas a partir y que involucró en el pasado cierto dolor, ciertas malas experiencias, pero ahora las dejas atrás y puedes avanzar. Por otra parte, este paje de bastos me indica que hay felicidad, hay alegría en esta situación, en este viaje. Y por último, esta carta del juicio me habla de tu buen juicio, de tu razonamiento, de tu lucidez. Así que es una muy buena carta. En materia de dinero y de trabajo, al parecer, te tomas unas vacaciones y estabas muy cansada, muy cansado de esta situación de trabajo, mucho estrés y pues te tomas unas vacaciones. Está muy bien pensado, muy bien planeado y todo sale estupendamente. También me puede hablar de un cambio, un cambio hacia un nuevo trabajo, por ejemplo. Si es así, es un trabajo en el que no tienes mucha experiencia, pero tienes mucha ilusión de participar. En materia de relaciones, parece que hay una relación muy fuerte con una persona joven de signo Aries, de signo Leo, de signo Sagitario. Puede ser una pareja, un interés romántico, pero también puede ser un familiar, un hermano menor, pero es una persona más joven que tú. Y en materia de salud, veo que si es que tienes una enfermedad crónica en particular, te veo con la mente muy clara para tomar las mejores decisiones para tu salud. Si es que tienes diabetes, hipertensión, si tienes dolores crónicos, si tienes, obviamente, todo eso debe estar supervisado por un médico, pero al parecer te veo muy entusiasmada, muy entusiasmado, porque sientes que los síntomas están mucho menos activos, que te sientes de mejor, con mejor calidad de vida, con mayor salud. Y eso siempre es bueno, siempre es positivo. Sí, hay viajes, al parecer. Felicitaciones. Qué bonito, qué bonito. Felicitaciones. Hay viajes. Mira, me aparece este ocho de bastos. Mira cómo están volando. Y tú también vas a volar, vas a pasear mucho. Me aparece la justicia, una carta que me habla de ilegalidad, me habla de temas administrativos o legales. Y por último me aparece, ay, perdón, mucha luz, mucha luz. Se me está dañando el set. Ya, y te decía que este tres de bastos me habla también de abandonar algo, dejar algo para partir hacia un nuevo lugar. En materia de dinero y de trabajo, pues yo creo que hay vacaciones, quizás vacaciones a otro país, porque yo veo que aquí hay pasaportes y visa que se van a utilizar. Felicitaciones para algunas personas. Si es que es un cambio de trabajo lo que tú estabas buscando, pues yo veo que sí hay un contrato completamente firmado y tú te vas, viajas hacia otro trabajo. En materia de relaciones, pues yo veo que las cosas salen muy bien. Te decía que es con una persona menor. Podría indicarme que hay un registro de un nuevo bebé en el hogar. También me puede hablar de un matrimonio en tu familia. Puede que haya una nueva nuera, un nuevo yerno en tu familia. Y por último, en materia de salud, yo veo que las cosas salen muy bien, completamente justas. Estás avanzando en este tratamiento. El médico parece que va a ser muy bueno contigo. Va a felicitarte por tus decisiones y por tu tratamiento. Las cosas yo las veo muy bien. Así que felicitaciones. Y finalmente veamos que me dicen las cartas. Uf, qué bonitas cartas. Excepto estas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Mira que me aparecen cartas interesantes con advertencias. ¿Ok? Pero no te asustes. El dos de copas me indica que hay mucho cariño, mucha unión. Hay mirarse cara a cara con la salud. También me puede hablar. Por otra parte, me aparece este cinco de bastos que me habla de peleas, de discusiones. Y el nueve de bastos. Mira cómo este personaje está herido después de la pelea. Y también está cansado. ¿Ok? Entonces, mira, no todas las interpretaciones son malas. No te preocupes. En materia de dinero y de trabajo. Yo te veo muy bien en estas vacaciones. Las necesitabas porque estás muy cansada, muy cansado. Pero parece que te vas a llevar trabajo a las vacaciones. Yo veo aquí una discusión, una pelea. Parece que te van a criticar. ya deja esa computadora, ya deja de trabajar. Pues disfruta un poco de tus vacaciones. Puede ser eso. Ahora sí, es un cambio de trabajo. Parece que con tu trabajo anterior vas a tener una discusión fuerte de por qué te estás cambiando. Sí. Parece que te van a reclamar, van a criticarte feo porque te estás cambiando de trabajo, pero que no te importe. Yo veo que hay una muy buena unión con el nuevo trabajo y las cosas van a estar bien. En materia de relaciones, parece que en estas vacaciones o en esta unión puede haber una pelea, puede haber una discusión. Si es que es con una persona menor simplemente que aparece en tu hogar, parece que va a haber ciertos celos. Ciertos celos. Puede ser de otro hijo, puede ser de otro sobrino que tiene celos del bebé o de esta nueva persona que llega hacia tu vida. Y yo creo que deberías gestionarlo de la manera más prudente, más sabia. Yo sé que lo harás porque tú eres una persona inteligente, mi amiga, mi amigo de Tauro. Y por último, en materia de salud, mira, hay encontrarse cara a cara con la salud. Pero yo creo que el médico te va a mandar unos días de descanso. Yo creo que es importante eso. Incluso descansar del tratamiento, tratamiento a veces es necesario según lo que diga el médico. Y tomarse un descanso del trabajo también naturalmente es una terapia para el cuerpo y para la mente. Así que felicitaciones. Disfruta de estas vacaciones. Disfruta de estos días. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, que viene con cariño hacia tu vida. La letra que me aparece es la letra E. E en el nombre o el apellido de alguien que viene con buenas noticias. Y los números de la suerte para estos días son el número 5, el 7 y el 0. 5, 7 y 0 los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones repítelas con mucha fe, con mucha esperanza. Escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Y si es que tienes algún deseo en particular, algo que quieras atraer hacia tu vida, anótalo abajo en los comentarios para que todos pongamos un amén. Te mandemos nuestras bendiciones y nuestro cariño. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por acompañarme hasta el final del video. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy conexión con el pasado y yo soy buena suerte para el futuro. Vamos a repetir. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy conexión con el pasado y yo soy buena suerte para el futuro. Y decreto para mi vida con mucha fe, con mucha esperanza, salud, recuperación, que mi salud sea perfecta de aquí en adelante y que yo pueda enfrentar cualquier tipo de situación difícil. Decreto para mi vida, mucha confianza, mucha capacidad de adaptarme a cualquier situación que se presente. Y por último decreto para mi vida, completa inteligencia, intuición, conexión con la divinidad, conexión con el presente y con el futuro, y clarividencia para tomar las mejores decisiones. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.